Ok, cambio, ahí nomás, estiro un poquito. No levantes mucho el cudo. Dale, dale. Baja un poquito. Tirando el suelo, abajo. Levanto un poquito la espalda. Apreto bien el abdomen. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. 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 Gracias. 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 Ahí está, se me queda la zona ahí muchachos. Bien, abierto, abierto, abierto. Ahí está, me quedo, me quedo. Ahí está, me quedo, me quedo, me drawing the